Lo más importante es la imagen. Estrear imágenes diferentes o nuevas, o las que a mí me apetece, pero ahora es una cámara de fotos, puede ser una de cine, puede ser un pincel, no lo sé. Cuando tú miras en un rincón debajo de una cama, sabes que hay cosas, intuyes que hay cosas, pero no las llegas a ver, ¿no? Y en cambio estamos últimamente en fotografía, todo queda nítido, todo queda claro, todo queda cada vez con más definición, ¿no? Y no te deja lugar a imaginarte, entonces ese es el aire, ¿no? El aire que te hace que cuando entras en un sitio oscuro, es oscuro de verdad, y es oscuro en algunas zonas y imaginas o adivinas, pero no ves. Si yo voy enfocando a todos los puntos, yo puedo sacar todo algo, una imagen nítida cuando yo recorro un espacio con mis ojos, pero cuando yo hago un flashazo, selecciono qué son las partes que me interesan y qué son las partes que no me interesan o que no son esenciales para la lectura de la imagen. Si tú empiezas a tener un punto principal donde tienes que mirar, pero pones muchos puntitos pequeños alrededor con la misma intensidad que ese punto principal, estás perdiendo que vaya, ¿no? Estás perdiendo dirección de lectura. Cada foto me la tomo casi como si fuera la última, lo que pasa es que tengo un proyecto que me gustaría acabar y ahí me quedan todavía al ciento y pico por hacer, ¿no? Pero sí que intentas hacer la foto como si fuera no la última, sino que es la siguiente buena o la siguiente que a ti te tiene que llenar. Yo ya ni siquiera es intentar hacer fotos mejores, sino intentar convencerme que puedo seguir haciendo fotos como las que muchas veces te entra pánico cuando dices, joder, pues estaba bien esta foto, ¿no? ¿Seré capaz de hacerlo? Fue casualidad, ¿no? Llevar el apellido como si hubieses empezado la moda era como un problema. Cuando lo hayas puesto en España, no tengo ni idea, no les gusta. Ya está, es decir, tú no puedes forzar a nadie que le guste lo que tú haces, ¿no? Estaría mal decir que hacer las fotos solamente para ti que te da lo mismo que no le gusta a nadie más. Eso es mentira, es decir, te gusta que le guste a gente que a ti te interesa que le guste. La moda está mal considerada y en otros sitios está mejor considerada, entonces si haces moda ya no eres, debes ser débil de mente o algo de eso, entonces ya no eres capaz de hacer otra cosa que sea más interesante que poner una chica guapa con un vestido bonito. Yo hago las fotos, no las hago para pasar la semana y que la gente vea la página y vea el vestido. Lo que quiero es que vea la foto. O sea, el vestido está dentro de la foto, pero lo que quiero es que vean la foto, no el vestido. Hay trabajos que podían ser muy buenos y que el cliente ha decidido que no lo fueran, ¿no? Había uno que decía que en publicidad era el único sitio donde te pagaban más por hacer lo peor, ¿no? Pues eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Te pagan por no poder hacer lo que tú sabes hacer en muchos casos, ¿no? Pero con la idea que venían sí podías hacer un buen trabajo. Desde el principio sabía que íbamos a tener una buena foto porque no había cliente, porque dependía de nosotros, porque el ambiente que había habido en el curso era muy bueno y porque lo íbamos a pasar bien porque lo íbamos a poner muy difícil. Sabíamos que iba a llover, que íbamos a ir cortos de tiempo, pero al final es lo que te hace disfrutar, ¿no? Si sacas una buena foto en un día con complicaciones te hace mucha más ilusión que si la sacas un día que sabes ya cómo va a ser, ¿no? Hasta ahora yo había hecho, por ejemplo, estudios, había hecho decorados en estudio, había hecho un estudio en exterior para que fuera en un exterior, pero no había hecho un estudio en exterior para que fuera en un interior, como hoy, ¿no? Que fuera una casa, y encima con la lluvia. Yo vine aquí con la intención de hacer una foto que fuera mía. Es decir, vamos a hacer una foto que no sirva para nada, ¿no? Entonces esto va dentro de una serie, ahora ya voy abriendo caminos de series más personales en la que a través de imágenes que son muy pictóricas, muy de cuadro, pues cuentas un poco, muy sutilmente, lo que es el mundo, ¿no? O sea, está el cuadro, está lo que es la pintada, está la obra de arte, pero por encima de eso está la cotización que esa obra de arte tenga en el mercado, eso es lo más importante. Incluso el pintor que está pintando es antiguo, es de la época, pero al final está vestido más tipo economista o alguien de dinero, de poder, ¿no? No es el bohemio, es el que decide la cotización del arte, no es el artista el que va a decir, mi obra vale, para el artista siempre vale muchísimo, porque es parte suya, ¿no? Y para los demás, entras en el mercado o no entras y es una decisión que no depende nada de lo que tú hagas. Vale, el centro de atención va a estar en el cuarto. Una llamada de Pablo y conocí también a Ángel Colina, que es amigo de Pablo, me hablaron de los cursos y quién había estado y demás, y dije, bueno, solo depende de las fechas, ¿no? Que sea en invierno es como la simba, yo voy en moto, ¿no? Es como pingüinos, ¿no? Es como la invernal de fotos en un sitio donde hace frío, además, ¿no? Pero justamente por esas fechas era lo más fácil para mí, ¿no? Y dije, es el único momento que me puedo decir que sí, que me puedo comprometer, es ahora, ¿no? Porque es al principio del año y cuando la máquina no empezaba a funcionar en marzo, no habría sido imposible. Entonces, bueno, pero muy contento de haber estado, porque he descubierto el taller, he descubierto la zona y a gente que ha sido un maja.